4 regalos especiales para sorprender a tu pareja y avivar la llama del amor Compré el juego WTF Intimos para sorprender a mi pareja en nuestro aniversario, y puedo decir que fue la mejor idea. Nos divertimos muchísimo. Las tarjetas tienen preguntas y retos de todo tipo, desde los más divertidos hasta los más picantes, que nos permitieron abrirnos y conocer mejor nuestros gustos y deseos. Además, el diseño es muy atractivo y de alta calidad. Definitivamente lo recomiendo a todas las parejas que quieran añadir un toque de diversión y pasión a su relación. Gracias WTF Este Nihimo Alginato para moldes es lo mejor que he comprado para hacer manualidades. Lo compré para hacer un regalo personalizado para mi novia por San Valentín y quedó espectacular. La textura del alginato es suave, fácil de manejar y se fija muy bien al objeto de moldeo. Además, la calidad del material es excelente, lo que garantiza un acabado perfecto. Definitivamente, recomiendo este producto a todas aquellas personas que quieran hacer regalos originales y personalizados para su pareja o amigos. No se arrepentirán. Este marco de fotos es perfecto para regalar en San Valentín. Me encanta la idea de poder colgar mis fotos favoritas con las pinzas de madera, dándole un toque original y personalizado. Además, el diseño del marco es muy bonito, y se adapta a cualquier estilo de decoración. Lo compré para mi pareja y él también quedó encantado con el detalle. Es una buena opción para dar un regalo especial y diferente en este día tan romántico. Lo recomiendo totalmente. Me encantó este regalo romántico para parejas de pulseras parejas hilo rojo del destino. El cofre con dos pulseras de hilo rojo y un pergamino con la leyenda japonesa fue un toque muy especial. Las pulseras son delicadas y hermosas, perfectas para usar a diario. El hilo rojo es un recordatorio constante de la conexión especial que compartimos mi pareja y yo. Definitivamente lo recomiendo como un regalo significativo para un aniversario o simplemente para sorprender a tu persona especial. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!